Os vamos a comentar los distintos términos o las distintas cosas que se disputen cuando uno se separa o se divorcia. Lo primero es saber la diferencia entre una separación y un divorcio. Con una separación sigues unido con una persona y te puedes volver a casar con esa misma persona. Y no te puedes volver a casar con otro. En cambio, si te divorcias te puedes volver a casar con otro. No hay más diferencias en estos momentos. Los siguientes términos que se discuten es convenio regulador. ¿Qué es un convenio regulador? Un convenio regulador es aquel documento que regula las relaciones entre la pareja. Y en ellas, ¿qué es lo que se discute? ¿O qué se discute tanto en un divorcio sea de mutuo acuerdo como si es contencioso? En primer lugar, y lo más importante, si hay hijos es la guardia y custodia de los niños. En fin, ¿quién se encarga del día a día de los niños y con quién van a vivir? En segundo, y según se le atribuye a uno u otro, y en caso de que haya niños, hay una cosa que se llama la pensión de alimentos. ¿Qué es? El dinero que tiene que pasar. El cónyuge que no tiene el día a día a los hijos, al que le tiene al día a día para el mantenimiento, digamoslo así, de gastos ordinarios, de comida, colegio, libros, etc. Un tercer concepto es la pensión compensatoria. La pensión compensatoria se suele dar en aquellos casos que uno de los dos cónyuges no ha trabajado durante el matrimonio. Y lo que se pretende es, digamoslo así, compensar a la cónyuge que no ha trabajado por el tiempo que ha dedicado al matrimonio. Otro concepto importante es el uso y disfrute de los bienes. A quien le dé la guardia custodia se le va a atribuir una pensión de alimentos a los hijos y eso va a determinar el uso del hogar, por ejemplo. Ya que el juez siempre determina que otorga el domicilio a los niños y por tanto aquel que se queda con los niños se queda con el uso de la casa. Otro término importante es el régimen de visitas. ¿Qué es? Aquello que regula cuándo va a poder ver el cónyuge que no tiene los niños al que los tiene. Otros términos importantes son los gastos ordinarios y extraordinarios. Gastos ordinarios, veremos quiénes son. Son los gastos del día a día y gastos ordinarios extraordinarios son los gastos, por ejemplo, de actividades extraescolares, un Erasmus, así. Por lo tanto, es importante siempre que haya un divorcio determinar los términos que haya. Una cosa importante que la gente no entiende es la diferencia entre un divorcio y liquidación de gananciales. Una cosa es el divorcio y otra cosa es la liquidación de gananciales. La liquidación de gananciales significa distribuir los bienes que tienen esos cónyuges. Y solo se puede hacer la liquidación de gananciales cuando el divorcio es de mutuo acuerdo. Cuando no es de mutuo acuerdo, hay que hacerlo en otro procedimiento aparte que supone un coste mayor.